¡Qué maravilla! ¡Gracias, gracias! Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas noches y bienvenidos al Late Show con Marc Giró, que resulta que soy yo. Bueno, el otro día leímos en el periódico que según la neurociencia el enamoramiento dura máximo hasta 15 meses. Pero no os preocupéis, no os preocupéis porque no es culpa nuestra, no es culpa vuestra. Todo es a causa de un cóctel de hormonas entre las que se encuentra la noradrenalina, que fíjate tú, qué casualidad, también es la hormona que se libera cuando sentimos estrés. Uy, por favor, señorita, nos conocemos. Pero claro que sí, soy la noradrenalina, Nora para los amigos. Uy, por favor. Esta es la razón por la cual cuando nos enamoramos tenemos taquicardias, palpitaciones, aumento de la presión sanguínea, te tiemblan las manos, tienes insomnio y muchísimas ganas de mantener relaciones sexuales, menos mal, algo bueno. Bueno, todo este proceso se agrava y de qué manera si la persona de la que te enamoras no te hace ni puto casa. Señorita, perdone, mire, yo estoy trabajando aunque no lo parezca, esto es un trabajo. Me está poniendo un pelín nervioso. Puede parar un poco, de verdad. Bueno, que el enamoramiento duro solo 15 meses es pura supervivencia porque imagínate tú ahora toda la vida con la noradaina esta a tope, subiéndote por las paredes, mal dormida, con la piel irritada, de tanto follar, loca perdida, ¿no? Esto no hay cuerpo quien lo aguante, compañera. Pero claro, de repente, una noche de imprevisto. ¿Por qué estas cosas pasan de imprevisto? Te acuestas con tu príncipe azul, encantada de la vida, la noradrenalina se esfuma... Y te levantas a la mañana siguiente al lado de un cretino integral y te preguntas, pero este señor que me cae fatal, ¿quién coño es? De repente, empiezas a oír ruiditos que nunca antes habías oído, ruiditos que te están poniendo muy nerviosa. Él mascando chicle. Hueles a algo que te parece ofensivo, su aftershave de marca blanca. Y te percatas que el muy gilipollas va con una camiseta sin planchar con la foto estampada de Bruce Springsteen y un lema que pone Born in the USA. Y todo eso pasa porque la noradrenalina se ha esfumado, pero que no cunda el pánico. Porque si tienes un poco de paciencia y consigues seguir algún tiempo más con este señor que ahora te cae fatal, el cerebro que está en todo, va a segregar otra hormona, la oxitocina, que es la hormona de la confianza y el apego. Y que es la misma hormona que segregan los perros con sus amos. De modo que muere una relación tórrida y apasionante. Y nace una nueva familia de clase media de pauperada. José, ¿qué coño haces aquí? Estoy trabajando esto, aunque no lo parezca, es un trabajo. Me voy con los Luís Manu a ver el fútbol. No me esperes despierto. ¿Pero cómo te voy a esperar yo despierto, que estoy haciendo un late night? Voy a acabar yo después que ti. O sea, no me esperes tú a mí. Ay, José, además, ¿qué huele? El huele es fuertísimo. ¿Qué es esto? ¿Te gusta? Es la oxitocina. Oxitocina, José, no lo sabes ni decir. Anda, pasa. De verdad. Estoy encima con los globos. ¿Qué nos ha pasado, José? ¿Qué nos ha pasado? Bienvenidos a Le Show.